El megafilm de agosto en TNT. Antes de que el hombre dominaran las bestias, existió una leyenda cuya historia trasciende los tiempos. Algunos hombres tienen un gran destino. Cuando el sol salga, verán a sus hermanos y hermanas en la montaña del Dios y los convencerán de luchar con nosotros como si fuéramos uno. ¡Juntos! 10.000 AC. Nuestro megafilm en agosto por TNT. ¡Gracias!